Buenas, somos Santefa, banda de rock alternativo de la provincia del Chaco. Estamos participando en el ciclo Nuestras Músicas, realizado por el Instituto de Cultura de la provincia, y queremos compartir con ustedes dos videos donde estamos tocando dos temas propios, así que esperemos que les guste. Siento que mi boca pronto llegará hasta el cielo, perdida en las sabanas, prendida en esa piel. Podría fundirme en vos, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, es caótico, lo que más siento en vos es algo. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. No es el arduo, no existe otra verdad, tienes la capacidad de generar tantos terremotos en mi mundo interior. Soy tu espejo, también soy tu sombra. No sé por qué te crees más persona. No te gusta mi color, mi rostro. Te encanta hablar peste de mí Soy el raro, soy distinto No sé por qué te molesta No entiendo qué ideología No merezco pensarte No me mires bajo tu labio Respiramos en mis baile Me descubres en tu propia hogar No desprecies, soy igual a vos Cuando enjuiciamos al otro Tememos tanto de nosotros mismos El silencio es el suelo Adecuado para la conciencia Entra en razón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los temas que acabaron de escuchar se llaman Flama Divina y Espejos Si les gustó pueden seguirnos en nuestras redes sociales como antefa.oficial Queremos agradecer enormemente al Instituto de Cultura Por habernos convocado a esto que es el ciclo Nuestras Músicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!